¡Hey! Y si yo quiero verla, que pena... Una canción que yo amo con mis ojos Es muy llanto el que derramo por una mujer que amo Qué buena canción, mujer Esa pega con los papás de Mooma Muchas gracias Bueno... Miren, les hemos tocado a Mooma Grande Pero no les he presentado aquí a mis compañeros A nuestros compañeros, vamos a ver si les hemos presentado Con todo gusto Ahorita a ver con los compañeros, todos nos vamos a seguir la próxima A mi sobrino, el gran Javier, directamente de Cuba